Música Pues por la bendición de Dios y la experiencia que tenemos Es muy buena, va a ser muy buena ¿Por qué motivo? Dicen muchos Por el motivo que no ha llovido nada, nada en el verano Esa es la experiencia que nosotros tenemos como agricultores, verdad Porque el año pasado mucha agua se nos desperdició en verano Entonces esa agua nos hace falta a nosotros Ahora este año no, este año no ha llovido nada en verano Ahora primero Dios van a hacer buenas cosechas Esa es la experiencia que nosotros podemos dar Miren las fechas que nosotros acostumbradamente tenemos Es del 3 de mayo hasta el 15 de mayo, verdad Que son las fechas ya del agua que por lo regular ya no hace falta, verdad Porque muchos siembran en abril Pero yo ya lo hice y sufre mucho la miel En cambio en el mes de mayo ya no Si es una siembra que ya la siembra uno Totalmente con el poder de Dios ya confiado, verdad Que si es buena siembra, verdad Nosotros de trabajar en la agricultura llevamos ya más de 30 años Sí Mire, ahora va a ser poco, solo van a ser 8 manzanas No porque años anteriores, que no estaba la cañera Sembraban los 40 y 50 manzanas Pero de ahí se reducieron las tierras, verdad Entonces nosotros nos reducimos un poco también en la agricultura Nosotros seleccionamos la semilla O sea que conforme el peso que nos da un año Nosotros vamos mejorando la semilla Y así vamos cambiando, verdad Porque primero nosotros sembrábamos HB83 Pero nunca pasaba de, pongamos de 60 hasta 65 Y de ahí pulsamos el H5 También ese rendía un poquito más Ahora estamos sembrando Pioneer Ese nos está produciendo como 90 a 85 quintales por manzana Mire, este maíz se lleva 15 días más retrasado que el HB83 Porque como el grano es más grande Tiene que llevar más tiempo para secar, verdad O sea que son 15 días más de experiencia Que se le da supuestamente para que seque, verdad ¿Y nosotros la experiencia? No, nosotros la experiencia Como les repito, nosotros nos basamos conforme los años, verdad Pues con nosotros trabaja Pero como nosotros trabajamos en la agricultura Y trabajamos en fruta, verdad Aproximadamente unas 35 personas son las que trabajamos en la agricultura Pero también las usamos para el trabajo de mango, de fruta, verdad Así es, es lo primero que hacemos Dale gracias a Dios Principalmente con esto que está pasando, verdad Muchos tienen temor Pero el que se encomienda a Dios Ande lo que ande y pase lo que pase Estamos cubiertos con el poder de Dios Primero Dios, buen rendimiento Porque como les repito El invierno no ha llovido O sea, el verano no ha llovido nada, nada Y entonces esperamos buen rendimiento Buena siembra, verdad Como lo cual está principiando muy bonito el invierno Ajá En septiembre Estamos tapizcando primero Dios Sí O sea que siempre se deja un poquito En agosto, septiembre En ese mes son las tapizcas, verdad Porque nosotros acostumbramos a sembrar maicillo también Pues únicamente en la experiencia que yo les quisiera decir Es que algunos sembramos segunda, verdad Pero yo lo que acostumbramos nosotros es sembrar maicillo Del rojo Porque del rojo tiene más rendimiento que el El blanco, pongamos el pachi 90 y el crema, verdad Porque se va con una diferencia de como la mitad, verdad Porque pongamos y sacó uno su 50 del blanco Con ese está sacando como 70 y 80 por manzana del rojo, verdad Pues agradecidos estamos Y ya les digo nosotros Agradecidos con Dios por la oportunidad que nos permiten Y gracias a Dios de seguir adelante, verdad Porque eso es lo que nosotros hacemos Trabajar casi de corrido Porque como repito Trabajamos en la agricultura Y trabajamos en frutos O sea que el promedio nosotros ya les digo Son como 35 personas las que se movilizan diario con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!